hola muchachas como estan? este es un video rapidito esperenme de entender de como elaborar esta banda o head grub los pasos son muy fáciles y sencillos de hacer no se necesita mucho mas que una tela que sea stretch un poquito gruesa que no sea tan delgada para que el manito tambien les quede un poquito firme esta tela es liverpool usualmente pues es tela que se esta usando hoy en dia para este tipo de bandas entonces pero si ustedes pueden conseguir otra tela que sea casi similar la pueden utilizar tambien pueden usar tambien la tecno es un poquito mas doble que esta pero tambien es buena para esto este ok vamos a les voy a decir las medidas que vamos a utilizar esta banda que vamos a hacer sera para una edad de un año a tres años la banda tiene que tener la medida de veinte por seis veinte por seis pulgadas este veinte de largo y seis de ancho o pueden hacerla de siete de ancho y el moño que seria este yo voy a estar utilizando la medida de ancho de quince pulgadas por diecisiete de largo ok chicas tambien ustedes pueden hacerlo mas pequeño si ustedes gustan pero un lado tiene que ser mas grande que el otro por favor ok para que pues puedan hacer el moño de esa manera vamos a empezar espérame entender y pueda explicarme bien lo que les quiero mostrar chicas si ustedes si si tienen maquina lo pueden coser a maquina o pueden este simplemente lo pueden hacer asi con la mano y pegamos pero este traten de que pues les quede de una manera ordenada ok chicas yo lo coso de esta manera yo lo hago de esta manera los pongo asi que se me hace mas facil a mi verdad verdad pero si ustedes y ya le meto hilo verdad entonces pero ustedes tambien si quieren lo pueden hacer de esta manera encimando los unos con otros no hay problema no hay problema yo lo hago asi porque pues a mi asi asi me gusta y realmente no queda el bulto porque pues ustedes lo pueden acomodar muy lo pueden acomodar de la manera pues que no quede bulto aparte pues que lo tienen que hacer un poco cerca de la orilla para que el bulto que les quede no sea muy grande y sea mas facil de acomodar y no se preocupen porque pues esta tela no se deshila muchachas ok eso es lo bueno de esta tela que no se deshila la que cueste unirse a mi grupo de ventas tambien puede unirse se llama jimenas boutique moños y mas ese es mi grupo de ventas de mis moños chicas pero tengo ahi uno que otra cosita que tal vez ustedes puedan necesitar puedan utilizar este tengo cristal y pues algunos diseños de unos pistones pronto estaré trayendo este otros otros diseños de a poquito pues me voy haciendo de material y pues tambien tenemos algunos colores de tela disculpen que esta aguja no tiene ven que hay agujas que no este la punta no es muy no es muy buena y pues esto me pasa con esta aguja pero me gusta porque pues no porque esta grande y hay otras agujas que estan mas chiquitas tienen mejor la punta pero pues estan muy chiquitas y esta me gusta porque esta grande ok chicas yo después que le doy la primera así le regreso y le doy otra vuelta y ya le hago el remache aqui o el nudo para que para que no se suelte lo socamos bien yo mi hilo este lo uso bastante doble bueno son cuatro vueltas las que le doy porque pues no he podido encontrar del hilo mas fuerte que creo que se llama nailo por ahi me dijeron tambien hilo poliéster creo no se el que se ocupa para tapiceria no se si sera el mismo pero ahi este no lo he podido encontrar asi es que uso este pero lo uso bastante doble para asegurar ok ya que lo tenemos aqui otra bandita es poquito lo que es casi nada la verdad casi nada y realmente esto no se no se nota no se siente y lo tapamos ya con con el moño y con la banda que vamos a poner chicas el porque a veces yo no les puedo como dar medidas verdad para sus bandas o darles una tabla de medida yo hago mis propias medidas porque ahm hay cabecitas que son diferentes diferentes tamaños son mas grandes a su edad son mas pequeñas de su edad entonces ahm yo por eso no me atrevo a a darles unas medidas exactas o tablas de medidas porque pues tampoco no quiero verdad que sus trabajos ahm puedan quedar mal por mi curso por darles unas medidas que no entonces ahm cuando se trata de de pues de estas bandas y cuando van asi realmente no me gusta dar medidas por eso mismo vea porque la cabeza de yo me baso en en la cabeza de de mi niña mi niña tiene dos años y medio pero siempre le he dicho ella tiene ahm la estatura mas grande a su edad entonces ahm no este no 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 pues le pongo a ella le pongo ropa de 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 4 a 5 años entonces por eso les digo hay bebecitas que están mas grandes por ejemplo también tengo a mi bebe de de nueve meses y ya tiene pues la edad casi de de un año pues le pongo ropa de usted entonces su cabecita es mas grande y asi hay bebees que son mas 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 grandes a su edad o mas pequeñas a su edad entonces eso siempre tienen que preguntarles a sus clientas o tu bebe es tu bebe tiene el tamaño a la edad correcta o tu bebe es mas grande la edad y asi para pues que ustedes no tengan como un una falla y pues le digan que su trabajo no les quedo o sucesivamente mejor que no le quede porque que le quede flojita a que no le quede porque pues no quedandole obviamente le va a quedar en algún momento ok chicas ok disculpen que que hable mucho pero pues me quiero dar a explicar ok este será el arco y este será el ancho chicas ok entonces nosotros vamos a agarrar por el por el arco lo vamos a doblar de esta manera lo vamos a doblar de esta manera así por el arco el arco perdón el arco tiene que quedar de lado de lado a lado y el y el eh perdón el el ancho tiene que quedar de lado a lado y el arco así 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 y así ok y lo vamos a doblar de de la forma del largo para que el moño le quede un como pues ancho verdad porque si lo si lo hacemos así el moño va a quedar más pequeño no queremos no queremos bueno yo no quiero eso ya si ustedes quieren el moño más pequeño pues ya le hacen ya lo hacen más con una medida más pequeña en realidad también eso eh cuenta mucho que hay personas pues que les gustan estas bandas pero pues no quieren el moño grande lo quieren más pequeño entonces tienen que ustedes a irle quitando a la medida yo esta medida se las doy para que pues les sirva como base para para empezar ustedes a hacer una banda y ya puedan puedan crear sus propias medidas porque no es lo mismo dar una medida exacta para moños que para bandas muchachas porque pues al moño fácilmente le ponen click pero la banda tiene que ir alrededor de la cabeza ok este ahora lo que vamos a hacer vamos a a fruncir esta acá la pueden fruncir con la con la aguja desde el principio hasta el final o pueden hacer esto solo que esta tienen que ir para 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 dentro del de este lado que que han cerrado ok para que esto no quede para afuera lo pueden hacer de esta manera y después pueden darle unas puntadas para que no se no se caiga aquí le vamos a acomodar los los quiebres los paletones como le vamos a decir los punidos y lo hacemos así lo podemos hacer así y le acomodamos o simplemente vamos le podemos hacer con la aguja simplemente podemos hacer con la aguja miren ahí ya lo acomodamos vamos a tratar de 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 hacer bien el centro de ponerle la aguja bien en el centro y ya lo que nos quedo disparejo pues ya solo lo vamos arreglando muchachas o simplemente pueden ir dándole las puntadas yo no les recomiendo que den las puntadas tan pequeñas ah porque para que no se no se les haga como moño sino que tenga esa misma forma o para que no tenga tanto exceso de de paletones verdad y al final si denle más pequeñas las puntadas para que se vea bien pero lo que es en medio traten de darle las puntadas más perdón más grande y aquí terminamos vamos a dar esta puntada para que quede muy afuera vamos a darle la vuelta el hilo vamos a sacar la vuelta pueden ustedes darle otra vuelta si el hilo está muy delgado el hilo está doble pero le vamos a dar otra vuelta la vuelta la que quiera unirse a mi Instagram puede buscarme como jimenas y un bajo me estaré dejando la información abajito para que ustedes puedan a puedan unirse si quieren si gustan y miren algo de mi trabajo la que quiera adquirir algún accesorio también puede puede escribirme y esto les va a quedar así ahorita la vamos a a pegar y esta me gustó como como le quedo esto creo que porque esta fue una medida menos que que esta esta si me quedo muy grande pero estas puntas para que agarre de esta forma también se le se le meten hacia adentro ok le pueden echar un poquito de glue una botita de glue para que para que no se salga ok muchachas vamos a pegarla con cuidado que no se los vaya a a embarrar todas si ustedes tienen máquina pueden coserla a máquina y si no también así pegado lo pueden hacer este para coser esta esta tira si ustedes la quieren coser a máquina ya le pasan costura acá obviamente tiene que ser un poco más gruesa este yo la quise hacer así de gruesa pero también la pueden hacer así así de gruesa este cuando ustedes la cosen si la quieren hacer máquina la tienen que coser de este lado del lado del revés luego le dan vuelta y ya que esta cosida les va a quedar así entonces ya ustedes la la cosen de acá y pues ya le dan la vuelta obviamente y antes de hacer la banda la antes de coser la banda pues la meten la meten para que pues esto les quede ya adentro para que les quede ya adentro después cosen la banda ya que tengan el moño se lo pegan y lo que van a hacer simplemente es meterlo así lo van a ir metiendo así para pues ya que lo vengan y lo acomoden acá para que no tengan que bueno porque otra manera perdón tiene que es de que ustedes la 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 cosan acá pero pues ya ya estorba mucho con con esto ya estorba y como si pues se tienen que ser eh la medida pequeña y solo para que no le corten mucho entonces sería más difícil que ustedes la pongan a coser así porque ya no les queda a pareja entonces pero si ustedes la quieren hacer de esta manera estas siempre van a ir a volteadas no así van a ir volteadas no se tiene si se mira bien van a ir volteadas las dos creo que es así tiene que ser del mismo lado ok tiene que ser del mismo lado la vuelta ustedes lo cosen si si ustedes pueden y cuando ya esté cosido simplemente solo le van a dar la vuelta le van a dar la vuelta para que como se llama para que esto quede exactamente así para que la costura quede para abajo ok pero pues yo no lo voy a hacer así así que solo es un tip chicas pero pues la manera más fácil es la que les dije primero coser esto antes y después coser esto después ok este bueno vamos a hacer la el cinto aunque siento que no perdón ya 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 me enchuve este vamos a darle unas gotitas de de lo acá para que pegue y no nos estorbe cuando estemos pegando sellando como le queramos llamar ok este este yo pues yo lo hice más delgado pero pues ustedes lo pueden hacer más grueso si ustedes así les parece no no tan cerca chicas chicas de acá las medidas van a quedar la no les va a quedar volto porque les parece que se encajan se encajan muy bien las las dos cosas quedan como así entonces queda queda bien pero tienen que pasarle este doble costura como la vuelta que le di o si su hilo también está grueso pues también no no hay problema pero que quede bien sujeta bien bien sujeta le vamos a pegar acá como esta tela es blanca bueno no sé es blanco lo que le va a quedar vamos a utilizar poquito pegamento acá nomás para que para que agarre para que no se mueva pero no le vamos a hacer presión porque si no el pegamento se va a a traspasar y eso va a hacer que se mire que se mire feo ok sino que se pegue así solo solo que no no le den presión para que no les quede mal ok y este lo vamos a sellar acá y vamos a echar pegamento también ok ok aquí al final si ustedes no quieren que esta orilla les quede así lo que pueden hacer es voltearla y pegarla así para que ya les quede esto de esta manera y lo voltean pero quitan el exceso chicos porque si no obviamente si les va a quedar un montón pero si no lo hacen así pero si no lo hacen así ella les va a quedar así y se mira bien y pues si no pues a máquina común como pues a ustedes se les haga más más mejor más común ok esta vez lo vamos a hacer así como les estoy sugiriendo vamos a echarle club acá primero para pegar la punta hacia adentro y 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 así y sí y ayudar de estos de estos fieltros y ustedes tienen o fieltro a mí me gusta más esto yo ya los compro ya ya así cortado porque este es más delgado que el fieltro que usualmente utilizamos como para hacer flores y eso es más entregado y me gusta más pero pues si ustedes no tienen pueden utilizar ese de ese tipo también o también de este lo venden por yardas y ya solo compran una quinta de cortar y ya lo ya pues ya lo cortan y hacen sus círculos vamos a tratar que quede bien vamos a echarle otro poquito de glue que no se les salga para que no para que no se les vea chorreado si no van a utilizar fieltro yo no voy a utilizar acá porque pues este ya se lo puse muy afuerita si se lo pongo el fieltro me quedaría acá y se le va a ver y eso no está bien si si damos presión aquí no se nos va a pasar el glue ok y ahí está miren y ya está limpio está limpio no se le mira y ya tenemos nuestra bandita ya si esto no les queda si su moño no les queda así muchachas como les digo lo que pueden hacer es meter esto hacia adentro así vamos a meterlo así hacia adentro y ya ustedes acá pueden acomodarlo bien y meterle a un poquito de glue para que no se salga y les va a quedar así pero a mi me gustó como me quedó así de esta manera y yo lo voy a dejar así y ya tenemos nuestra bandita espero que el video les guste si les gustó por favor no olviden suscribirse denle en manita arriba y nos vemos pronto a un próximo video sugiéranme algo si a ustedes les gusta algo algo que no que no entiendan este y si está en mis manos en mis posibilidades que yo lo puedo hacer este yo también lo hago no hay problema de la manera que yo entienda y este pueden suscribirse para que lleguen notificaciones de otro próximo video gracias gracias gracias